Corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es amor El amor que vas a dar, no te paguen con traición Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra En mi niebla me deja, en mi pena te alegarás Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Algún día tú amarás y sabrás lo que es amor Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Pero qué mala mujer, pero qué mala mujer Traicionera Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Por eso ahora, ya no te vuelvo a querer Tú no sientes con pasión, corazón de araña negra Tiene compasión, corazón de araña negra Que el diablo te va a llevar, por mentirosa y retera No sientes con pasión, corazón de araña negra Dale que dale al pedal, mi negrita coge carretera No sientes con pasión, corazón de araña negra Tú no tienes con pasión, corazón de araña negra No sientes con pasión, corazón de araña negra En mi niebla me deja, en mi pena te burlarte No sientes con pasión, corazón de araña negra No sientes con pasión, corazón de araña negra No sientes con pasión, corazón de araña negra Corazón de araña negra, corazón de bandolera No sientes con pasión, corazón de araña negra No, 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 no Que no te vuelvo a querer No, 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 no No sientes con pasión, corazón de araña negra Que bandolera, que bandolera eres Mujer ingarata, mujer traicionera No sientes con pasión, corazón de araña negra Tú no tienes con pasión, tú no tienes con pasión Uno tiene compasión, corazón de araña negra Uno tiene compasión, corazón de araña negra Uno tiene compasión, corazón de araña negra Te quise como alma de niño, tan grande que fue mi cariño por ti